Todo listo, atentos a la señal, preparándose los participantes con la vista al frente para librar la curva número uno. No la han apretado bien, no la han puesto al nivel que debe estar. Se pegó un tremendo moto. Ahorita se estamos arreglando la moto para ver si puede correr. ¿Qué tal la pista, Jushi? Chávez. ¿Pero qué más? Ya está la arena bajita, ya no está como ayer, pero por eso el salto está mal, entonces tengo que ir por el lado, porque ahí no han pasado tanto, si no está así campeando con los saltos. Ah, dale. Sigue Jushi ahorita y ya va a la primera manga. Van a dar dos vueltas, en el muro del fondo que hay un doble, y en el de continuación, ya no van a pasar por ahí, por esto, le van a pasar por al lado. Ahí están dos banderolas donde los están siguiendo, indicando por donde van a pasar. En el momento más explosivo, concentrados al cien y ven en el momento más explosivo, arranca la competencia. De inmediato hacer el filtro. A la gravedad, aprovechando al máximo, la rampa para ir ganando. Mejor que perseguen todo. ¡Sus labios! ¡Vamos! ¡Vamos, viejos! Amigos, me traían los de suger porque la moto se me dañó y como pudieron ver no me fue tan bien pero ahorita vamos a ver a los grandes para aprender un poco para la próxima Un saludo para Correa Un saludo para un saludo para que se me dañó Y bueno amigos, ahorita va a empezar la segunda manga Lamentablemente se le dañó la moto a Jujito el día de ayer la llevamos al mecánico en donde supuestamente nos estaba haciendo un ABC completo pero lamentablemente pues fallas técnicas y mecánicas de acá y no vamos a poder terminar lo que es la segunda manga pero bueno, con Jujito estábamos acá viendo sobre todo él está aprendiendo no es la primera vez que corre bueno, prácticamente quedó penúltimo penúltimo lugar para hacer su primera vez pues no está nada mal la pista también es bien técnica bien dura y sobre todo el ambiente digamos aquí el clima es súper diferente nosotros venimos desde la sierra y estamos aquí prácticamente lo que es en la costa una calor que no se imaginan y bueno, pues bien, las vamos a seguir viendo ¡Gracias! ¡Gracias, polinesios! ¡Difícila cosa! ¡Gracias! ¡Está peleado, peleado! ¡Makitas y el segundo están! ¡Pero ahí, ahí! ¡Ya falta! ¡Es la última! ¡Voy! Ahorita sí, ya mismo le toca correr acá a Roberto para que vean que la moto nada más de la onda le dano da muy bien digamos que él le andó súper bien por lo que mira, primera vez y esto es como lodo la arena la arena es más que lodo mira, creo que la llanta se enterraba ahí de ellos mira entonces ellos sacarle más, más, más seguido y van con su experiencia toda pista le cojo ¿Ves a ver? mire, aquí está la pista le sacarle le cojo cualquier pista le cojo según él dice que ahorita se va a entrenar para Zapotillo dice que va a entrenar ¿qué quiere ir? ¡Ya! El momento más explosivo concentrado así a nivel el otro más explosivo arranca la competencia de inmediato hacer el filtro aquí estamos haciendo la braza a su vuelta ahorita si estamos haciendo barrio acá con la amiga que vinimos al final nos vamos a fijar bien, acá va el público prendido aprovechando toda la misión para Roberta está así así de cogerle al segundo siente deprimido amigos Roberta quedó segundo lugar en la segunda manga así que llevo premio llevo premio creo que ha sido lo mejor que llevo yo he visto qué lindo que cogerlo el castillo Robert Macas y Elvis Rodríguez van a premiar a los novatos a la derecha se pone Robert Macas que está en segundo lugar y tercero esta es la categoría de Juchito esta vez no se pudo quizá pero para la próxima esté ahí y ya no va a cambiar primero al centro Dato Peña a la derecha Carlos Carayra y a la izquierda Juan Luis Jiménez tercer lugar Fernando López segundo lugar José Arevalo y primer lugar Jimmy Romero ¡Calla, calla Lamparoso eres igualito que tu finado abuelo de bore problems no se pudo allí el pero Г es igualito